Guardia Nocturna Con cerca de 12 horas de evolución cadavérica, fue como vecinos de la colonia Lomas del Cuatro en el municipio de Tlaquepaque, localizaron al interior de un canal de aguas fluviales el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años de edad de complexión robusta, el cual, a decir de los mismos, se encontraba maniatado y presentaba lo que parecía ser un impacto de arma de fuego en la espalda. Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la calle Loma Rocosa y la vía a Manzanillo, lugar donde se trasladaron oficiales de la policía del municipio de Tlaquepaque tras los reportes al número de emergencia. Recibimos un reporte por medio del 911 donde nos informan de un masculino inconsciente sobre la avenida Gobernador Curiel al cruce de Loma Rocosa. Al arribo de las unidades no se localiza lo mencionado, por lo que realizamos una búsqueda por las calles, localizando en lo que viene siendo un canal de aguas negras el cuerpo de una persona. Este ya lo localizamos, realizamos el hallazgo del mencionado, por lo que solicitamos los servicios médicos municipales y al arribo de este nada más nos confirman el deceso. De momento desconocemos las causas, se le aprecia el equidemático, pero no nos saben informar, ya que por la posición y el lugar donde está es muy difícil el acceso. A decir de las autoridades, no fue localizado algún indicio en el lugar, por lo que se presume fue ejecutado en otro sitio. El cadáver será trasladado hasta la morgue metropolitana para practicarle la necropsia que marca la ley y determinar cuáles fueron las causas que le arrebataron la vida. Reporto, Juan Carlos Magno. El Cielo Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.